ah y hola que tal mi gente espero que esté muy pero muy bien porque yo estoy excelentemente bien mis llamó mi gente activo nica que lo que estamos activos estamos activos en la pista gente y sí señor hay una nueva ración y exactamente ojito por lo que voy a decir ojito colocó decir y es que al canelilla le acaban de tirar una tira era usted sabe que el canelilla le tiró a dos medios fuertemente fuerte que de verdad me gustó muchísimo muchísimo y felicitaciones para mi compadrito canelilla o ojito que es un duro en el mundo del free cantante artista como todos chicos así que chicos vamos a escuchar este tema que les van de tirar al canelilla me dio leo la cantidad de la cabilla así que ve para que veas esa vídeo razón que es tan brutal 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 así que espero que te guste esta vida razón este tema y si te gusta espero que me regalen tu bonito la estuvo en tu función activa la manita y suscríbete me rey suscríbete papi que estamos ya pronto pronto llegará a los 9.000 suscríbete así que sin más nada que decir vamos a escuchar el tema de la tiradera a el canelilla así que llévatelo sí chicos ya estamos aquí en el canal de la persona que le tiró al canelilla fuertemente fuerte se llama masacre al canelilla 2 segunda parte ojito no visto la primera tampoco la escuchado pero bueno estamos interesados en esto dice the wise voice o sea no sé cómo es respuesta a dos mitios free fire 2021 que es lo que vamos a escuchar este temita o esto se llama tiene 1700 suscriptores ojito no sé quién es la verdad no sé cómo canta no sé que lo que vamos a escuchar lo vamos a ver que lo que yo espero yo espero que sea bueno porque es donde no el canelilla le va a dar una tiradera se la va a devolver que le va a tirar solaba la va a botar ojo mira ni los liceísta ni ninguno de esos de los anguiluchos ya de dominicana va a agarrar al canelilla yo así que vamos a escuchar este temita vamos a escuchar este temita a ver qué es lo que vamos a escuchar ojo que el canelilla le tiró un fuetazo un fuetazo a domi dios ojo que el canelilla le tiró un fuetazo un fuetazo a domi dios pues eso es lo que yo le digo que domi dios no rapea y está montándole el pila a domi dios tú le llegas y vine a ver si tú tú tienes dos instrumentales pues vamos a desbaratárselo encima que es lo que dice vamos a darle claro vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que flow santiago guerrero ojito santiago guerrero me imagino bueno si le si le tiro a ellos por algo no digo yo es por algo no sé a ten y no le tiró a ten y no le tiró fuertemente pues yo yo escuché la en la ten y no y bueno por lo que escuché lo de canelilla le tiró fuerte a ten y no pero tenía su base tiene a la base tienen las razones por la cual le tiró a ten y no vamos a escuchar canelilla se nota que tú no aprende ni a palo jugando free fighter es un chota tú eres un gusano poco bien te la da si eres loco vamos a chocarnos tú no pasa del paracaídas porque te mandamos gracias al domián y no mandando suscriptores gracias al domián y ahí si no estoy de acuerdo papi no estoy de acuerdo gente yo he escuchado la canción del canelilla y no es ni por domi dios no es ni por nadie o sea el canelilla tiene sus suscriptores por el flow y por lo artista que vamos a taclar mata claro el que escuche la canción el que sepa quién es caliente el que escucha la canción de calilla sabe que sus suscriptores calilla los tiene merecidos los tiene bien ganado por su flow y por su por su estilo y por la forma de cantar vamos y no fuiste de carlos durán gracias al domián y no y ahora le está tirando te voy a mandar a brandino no me hable de lealtad que eso tú no lo conoces lambón de sonido parado en todos los bloques tu sofoque que el free fighter no sale con domi dios y guerrilla contigo como comerme patejo dos cabezas como tú vas a decir que el domi es un falso si el falso eres tú que mentira para montando Mike que el mejor montado que tú y tiene su cuarto y tu emoción de presión como los puertos de tronchar con el ratón y quien de tu flow anda re guindao si el domi le da la gana te pone a lo mandado nadie sigue tu paso por ese culo cagao y de qué niveles tu habla si tú nunca te ha pegado y no te lo ha regalado a los palomos como tú lo dejamos de baratao el domi con la mano cansada de contar dinero y tú loco por el sonido te atreve a subirte en cuero en el agua te vamos a pagar un dientero para que te busque esa moña y tus ojos vean dinero si me está tirando a canelilla sin mí sin miedo como dice coreano pero espero y aspiro espero y aspiro una respuesta del canelilla espero y aspiro una respuesta al canelilla canelilla dame la respuesta ya ya tu letra de oro falso no si vení pa los perros yo te entierro por malos corita y pone tanto huevo tengo la calle prendía coge para tu vida que todo el mundo sabe que el domi a mí hace la comida perdite tu tiempo tirando esa porquería parece que no resuelves como el domi resolvía yo no sé por qué que tú le tiras al domi porque el domi no rapea el domi es gamer tú sabes que también el free no papi ahí no hay vida ahí no hay vida está claro que no hay vida y todo está hablando de falta de llora culo que nadie está en eso eso lo que tú andas buscando sonido buscados en el sonido el sonido tira para que tú veas que te voy a desaparecer yo voy a hacer la voz del pueblo de tu el que juega free y tú hay que hable pila de miel de simon b como a ti yo lo voy a partir esquina ponme la otra y tú pensabas que esto terminaba aquí la ojo vamos a ver que se viene ahí la taza la rompimos en tu cabeza oye ya con eso la acción ya se siente la presión atención tú siempre andas de la madre puede cambiar cambio de flow cambio de flow coño loco me hizo cabecear me hizo cabecear está dura esta parte está dura está dura está dura en esta si tiene flow en esta si tiene flow en la primera para darle claro tiene su flow pero no 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 sé no no le falta como 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 más actitud me entienden en la primera parte aquí sí aquí sí le va buena actitud pero en la en la primera no le evitan no sé la ley la verdadera esencia tu no aguanta la presión acuétate ojito 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 chicos ojito gente esa es la tiraera que le tiraron al canelilla la verdad la verdad el chamaquito el niño canta bien tiene su flow tiene su flow pero la primera parte no sé no no la no o sea no lo vi no lo vi con con tanto flow y me entiendo que les quiero decir bueno chicos en la segunda parte si la segunda parte me hizo cabecear varias veces tiene su flow citó el más rápido de verdad me gustó la segunda parte el chamiguito tiene su flow bueno chicos está en toda la vídeo reacción gente espero que canelilla espero que canelilla se lance otra se lance una y lo deje rematado pauta o rematados al ser el alfa pero si el rematado pautado así que chicos espero que le haya gustado este tema espero que le ha gustado esta canción esta vídeo razón así que chicos si le gustó espero que me regalen su like espero que me regalen su neta suscripción activa la campanita y compartan este vídeo chicos a ver si podemos llegar a son nueve mil suscriptores y esperemos la tiraera que le va a tirar la tiraera que lo más seguro que le va a tirar así que sin más nada que decir yo me despido así que llévatelo